Yo le pregunté al señor Mauricio Asta, así en secreto, medio ocultándolo, a ver qué le parecía la entrega, porque tenían que traer unas réplicas de un postre Saint Honoré, y entonces la cara de Mauricio me generó como mucha expectativa, mucho entusiasmo, mucha alegría. Espero que la devolución esté buena, acorde a la cara de Mauri Asta. ¿Están listos? ¿Arrancamos? ¿Tú te vamos? Cris. Tute, la verdad que es una buena entrega. Lamentablemente es muy alcahueta, pero dos técnicas están seguras o bien hechas, o tres te diría, la masa sablé está bien, la chibuz se ve que está bien, el merengue es muy bien logrado, y la masa bomba faltó. Sí, falló. ¿Me vas a acordar a esos señores que venden relojes por la calle? De marcas caras, son parecidas. Por afuera, por adentro, le falta la mecánica. Sí, sí, está bien. No, yo sé que fallé en el perfiterol. No sé si abrí antes el horno o qué, pero... ¿Y cómo pensás vos que te quedó el sabor de tu chibuz? Increíble, la chibuz. Muy buena, muy buena. La masa bomba traté de hacer todo lo que decía la guía, pero bueno, en algo fallé, no sé en qué. Tute, los sabores de las cremas son impecables. Y al igual que los relojes, si vos nadie sabe que es trucho, anda bien. Casi nadie sabe que está mal hecha la masa bomba, está todo bien. Malísimo. ¿Perdón? Y sí. La devolución la está haciendo el señor Peterson. Y usted acota porque tiene que ser sumamente necesario su comentario. No, 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 eso sí. A ver, ¿por qué acotó? No, dije malísimo. Todos alguna vez usamos algo de marca. Y porque dio a entender que la torta... Imitaciones. Imitaciones hay de todo tipo. Bueno. De todo. Es una buena imitación. No andemos. ¿Por qué el comentario? Explíquelo. Porque Cris como que dio a entender que la torta de Tute era trucha como los relojes truchos que venden ahí por la calle y no de Suiza como el que se puede comprar él, mi amor. Y dije, qué malo, es necesario. No dio a entender eso, lo dijo. No se lo dio a entender, pero no lo dijo sobre toda la torta, lo dijo solamente sobre la masa bomba porque los profiteroles se... Sí, se bajaron. Bajaron, ¿no? ¿Vos entendiste lo que entendí yo? Sí, obvio. Lo entendimos. Cris, nosotros te entendimos. A veces no te entendemos. Esta vez te entendimos. Soy yo el mal pensado, nada más. Stop. In the name of love, before you break my heart. No estaría funcionando el timbre, chicos. Mauri, no sé qué más hacer. No, ya está. Me compongo. Bueno, llegó el momento de la devolución de la presidenta, del jurado. Silencio, vos hasta. Tute.